El juzgado de la niñez otorgó la guarda provisoria de la niña de 6 años que había estado aislada debido a que su madre no quería que ella tenga contacto con personas vacunadas contra el COVID. Esta guarda pasa en este momento a cuidado del padre, el progenitor de la niña y hablábamos desde el juzgado con ellos, con la abuela de la niña, con el padre, quienes expresaban su felicidad al poder estar nuevamente en contacto con la niña. Señora, ¿cómo está usted? Tengo entendido que usted es la mamá de Cristian. ¿Es tu nieta? Sí, es mi nieta. Qué mucho dolor habrán tenido, doña. Y la verdad que sí, que terminó anoche con un final feliz. Porque la niña aparentemente está bien, ahora está a cargo de la defensora de la niñez. Y gracias a Dios está bien, en lo que se puede ver por ella está bien. Me imagino que habrás llorado bastante todos esos días. No, feliz con su papá. Ella desde que le vio a su papá no se despega del papá. Le conoce a su tía, me conoce a mí. En sí anoche me dijo, yo me quiero quedar a vivir contigo abuelita. Me dijo, yo estoy feliz. Qué mucha alegría te habrá dado eso, ¿no? Y sí, porque ella prácticamente nació con nosotros. Ella estaba viviendo, antes de la pandemia, ella venía una semana, quince días. Siempre mi hijo le traía. Es cuando empezó, cuando vino el tema de la pandemia, que en cuarentena nomás es lo que ella no vino más en casa. Y nada, y eso es lo que te puedo decir. La nena está feliz. ¿Y ella anoche ya se quedó con ustedes? Sí, sí. Anoche le entregó el fiscal a mi hijo. Nos fuimos en la clínica donde se le hace la inspección médica judicial. Y de ahí ya vinimos en casa. Ella está feliz, lo único que te puedo decir. ¿Usted cómo se llama? Es Raquel de Ortiz. Doña Raquel, tu nuera, ellos hace rato se habían separado con tu hijo. Sí, sí, ellos hace cinco años se separaron. Es decir, cuando tu nieta tenía un año más o menos. Sí, sí. Ellos tienen un régimen de convivencia que ella misma hizo, la mamá misma hizo. Y ella infringió toda la ley, todo lo que está ahí. Mi hijo nunca fue un papá que dejó a su hija. Nosotros íbamos al día del niño, reyes. Durante la pandemia se le llevó mercadería, se le cargó su dinerito. O sea, en esa casa yo también tengo otra nuera, porque tengo dos nietos más de la hermana de la chica. O sea, yo tengo dos nueras ahí, ex nueras ya. Es decir que por los dos lados luego se afectó la situación. Los familiares de ella también estaban preocupados, seguro, ¿no? La verdad no. Voy a ser sincera contigo, la verdad no. La verdad ellos están, les veo a ellos muy tranquilos. Siempre fue mi temor, eso porque una tranquilidad que a mí me desconcertaba, porque la hija de ellos es lo que se desapareció, ¿verdad? Y yo estaba como loca con mi familia y ellos estaban muy tranquilos. Para mi gusto yo muy tranquilo. ¿Crees que ellos sabían dónde estaban? Sí, sí, categórico. Categórico. Claro que sí, la hermana le entregó anoche. No, categórico eso. Sí. Doña, ahora sí se da la posibilidad. Me imagino que van a ir a tu casa, ¿verdad? Sí, en casa estamos. En casa. De la noche estamos en casa. Estás feliz, me imagino, que estás ahora, que tu hija va a estar contigo. Sí, por el momento. Por el momento. Y provisorio. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Y quiero agradecer a la Fiscalía, a la Defensoría, de la niñez acá, a todos, por haberle encontrado a los policías de ayer, de antisecuestro y a la Comisaría de Toledo. Y ahora mismo, la nena, viste que mucha gente le vio, pues, y para no hacerle tener miedo, para llevarle, queremos retirarle nomás a la nena. Y agradecer y estoy muy feliz, ella está muy bien, sana. Ahora vamos a ver nomás ya una escuela para inscribirle y para que empiece a estudiar, porque ella quiere ir a la escuela. Ah, Grecia. Sí, a Gatery. Ha sido feliz, estamos. Y la nena también quiere entrar a la escuela, quiere estudiar, quiere jugar, quiere divertirse ella. Claro. ¿Cómo vivía ella? ¿Qué sabe? ¿En qué situación estaba? Lo que yo sé es que su mamá la tenía encerrada, pero ahora, por el momento, su mamá va a tener que demostrar si está bien, todas esas cosas, eso ya queda a mano en la Fiscalía. Yo solamente estoy feliz porque mi hija está bien, está sanita, y ahora hay que darle a una buena niña, mimarla, educarla y cuidarla. Ella estaba siendo maltratada, ¿sabes? ¿Tenía algún signo, golpe, algo? No, 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 nada de eso, nada de eso. ¿Dentro de todo le tenía bien, por decirlo así? Le tenía, le tenía bien. ¿Encerrada, pero, señora? Un poquito desnutrida nomás, la criatura está flaquita, se ve que le falta nutrición. Y yo también quiero dar gracias a nuestra abogada, la señora Sandra Colmán, ella siempre, en todo momento, nos ayudó, nos hizo la contención, y a la prensa, por sobre todo, porque sin la prensa no hubiéramos llegado a este final feliz. Gracias a usted, doctor. Gracias a la prensa, todos los canales de todas partes, ella nos estuvieron apoyando. Entonces, Cristian, vos tenés ahora, te van a otorgar o te otorgaran ya la guarda provisoria. Sí, sí. Por el momento. Conmigo. Doctora, ¿cómo es la situación? Y ahora tiene convivencia provisoria. ¿Esa es la figura? Esa es la figura, por el momento. ¿Ustedes después van a solicitar una convivencia plena? Sí, plena. Tenemos algunas diligencias que preparar acá en el juzgado, ver algunos trámites y después vemos eso. ¿Cómo queda la situación de la madre? Y de la madre ahora está procesada por el tema de violación del cuidado, ¿verdad? Y, bueno, tengo entendido que ahora está en el Ministerio Público declarando. Ahora el fiscal ya tendrá que hacer lo que corresponde, ¿verdad? En estos casos. Y, bueno, final feliz. Final feliz, gracias a Dios y gracias a toda la gente, ¿verdad?, que colaboró.